Buenas tardes, tengan todos los presentes. Es un gusto poder utilizar esta honorable y distinguida tribuna y sobre todo hacerlo por causas que nos unen a los 25 diputados, es decir, a todas las fracciones parlamentarias. En esta decimosexta legislatura donde estamos representados el Partido Morena, el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y el Auténtico Social. Quiero sobre todo destacar el hecho de que por unanimidad estemos haciendo lo que nos corresponde como ciudadanos, como legisladores, pero sobre todo como quintanarruenses. Sin duda alguna, la creación de esta comisión representa una causa que nos une en torno a un distinguido quintanarruense. Conformar esta comisión reitera el poder, reitera el compromiso del poder legislativo en pro de una causa social, en pro de quien puede hoy recibir un beneficio estando apegado a derecho. Como coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Morena, quiero asumir esta convicción y unirme a esta convocatoria, porque Morena tiene dentro de sus principios acompañar y apoyar todas las causas sociales y de justicia de los mexicanos. Además, como antes se ha mencionado, es el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ha pedido la atención especial para este caso a través de la Secretaría de Gobernación. También, como se ha mencionado antes, Mario Villanueva Madrid tiene hoy más de 70 años, su estado de salud lo amerita y además no representa ningún peligro. que cumple con todos los lineamientos legales para recibir estos beneficios. Es un honor, a nombre personal lo digo, presidir esta comisión que trabajará para hacer justicia. Queremos a Mario de vuelta en casa. Queremos ayudar a un quintanarruense. Queremos ayudar a uno de los mejores gobernadores de Quintana Roo. Muchas gracias.